Los peces están en problemas. La población de bacalao de la costa este de Canadá se derrumbó en los 90. La pesca recreacional y comercial intensiva ha diezmado la población del mero gigante al sur de la Florida. La población de atún se ha desplomado cerca del 50 por ciento. Y el atún rojo del Atlántico Sur está al borde de la extinción. Estos son algunos ejemplos dentro de muchos. Hay sobrepesca en todo el mundo. ¿Cómo sucedió esto? Cuando alguien piensa en la pesca, se imagina relajado en un bote recogiendo la pesca del día. Pero la pesca industrial moderna, la que llena los supermercados, se parece más a una guerra. De hecho, las tecnologías que usan se desarrollaron para la guerra. Radar, sonar, helicópteros y aviones de observación son utilizados para guiar barcos, fábricas y bancos de peces cada vez más escasos. Líneas largas con ganchos o redes gigantes rodean cantidades masivas de peces, junto con otras especies. Los peces son arrastrados a barcos gigantes que cuentan con congelamiento instantáneo y plantas de procesamiento. Todas estas tecnologías nos permiten pescar en grandes profundidades y mar adentro, como nunca antes. La distancia y profundidad de la pesca han aumentado, y también la cantidad de especies a las que apuntamos. Por ejemplo, la merluza negra ni suena ni luce muy apetitosa. Los pescadores la ignoraron hasta finales de los 70. Entonces fue renombrada y comercializada a chefs de los Estados Unidos como mero chileno, aunque el pez es realmente un tipo de bacalao. Pronto el pescado estuvo presente en el mercado mundial, y ahora es un manjar. Desafortunadamente, estos peces de agua profunda no se reproducen hasta que alcanzan los 10 años de edad, lo que los hace muy vulnerables a la sobrepesca cuando se capturan antes de poder reproducirse. El gusto del consumidor y el precio pueden tener un efecto nocivo. Por ejemplo, la sopa de aleta de tiburón es un manjar en China y Vietnam, y la aleta se ha convertido en la parte más rentable del tiburón. Esto lleva a los pescadores a llenar sus botes con aletas, dejando atrás millones de tiburones muertos. Estos problemas no son solo del mero chileno y el tiburón. El 31% de los peces sufre sobrepesca y otro 58% se pesca por encima del máximo nivel sostenible. Los peces no se reproducen tan rápido como para alimentar a 7 mil millones de personas. La pesca también tiene un impacto en ecosistemas más grandes. Los camarones se pescan arrastrando redes del tamaño de un campo de fútbol a lo largo del fondo del océano que destruyen hábitats en el lecho marino. Por lo general, solo el 5% de la pesca es camarón. El resto es captura incidental. La cría de camarones en la costa no es mejor. Destruye los manglares para ubicar las granjas de camarones, les quita a las comunidades la protección contra tormentas y la filtración natural del agua, además de quitarles a los peces espacios de criadero. ¿Qué tal darles un descanso a los peces y permitirles que se recuperen? Se los puede proteger de varias formas. En aguas nacionales, los gobiernos pueden poner límites a la pesca, con restricciones para algunos barcos o equipos. Prácticas nocivas como el dragado pueden prohibirse y se pueden establecer reservas marinas cerradas para la pesca que ayuden a los ecosistemas a recuperarse por sí mismos. Se debe concientizar a los consumidores y realizar boicots para reducir las prácticas de derroche, como la mutilación de los tiburones y empujar a la industria pesquera hacia prácticas sostenibles. Hay muchas soluciones. El mejor enfoque para cada pesquería se debe basar en la ciencia, el respeto a las comunidades locales que dependen del océano y los peces como animales salvajes. Y se deben aplicar las reglas. Por lo general, se necesita la colaboración internacional porque a los peces no les importan nuestras fronteras. Necesitamos eliminar la sobrepesca, ecosistemas, seguridad alimentaria, trabajos, economías y culturas costeras dependen de ello. Tenemos las herramientas y el conocimiento para salvar el mundo, pero ¿cuál es el siguiente paso? Visite ed.ted.com barra inclinada Earth School para obtener una hoja de ruta que puede seguir y medidas concretas que puede tomar para marcar la diferencia.